¡Hola amigas y amigos del Museo Nacional de Historia Natural! Soy José Quinezo Silva, periodista del Museo, y es un placer darles la bienvenida a una nueva charla virtual del Museo Nacional de Historia Natural. En esta ocasión tenemos una charla distinta, una charla de divulgación a cargo de la persona del Área de Educación, que nos va a traer un tema muy interesante, un tema que es muy demandado especialmente por los alumnos que nos visitan día a día en el museo, y es sobre los pueblos originarios de Chile. De esto nos va a hablar Carla Rai, docente cultural del Área de Educación, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, estamos muy contentos como Área de Educación para estar en esta plataforma virtual y poder llevarles un poco de lo que nosotros hacemos todos los días en el museo cuando no era tiempo de pandemia, con el público escolar principalmente. Y elegimos este tema de pueblos originarios para comenzar, porque es un tema muy importante para el museo, y también para el público que nos visita. El pueblo originario es uno de los contenidos más solicitados para actividades educativas, y también es importante porque el currículum nacional así lo considera, por ejemplo, en segundo básico se trabaja ampliamente en los pueblos originarios de Chile, en quinto y en sexto básico se trabaja entre la relación del ser humano con el medio ambiente, por tanto, para todos quienes están estudiando en estos momentos en la casa, con la familia, queremos dirigirles esta actividad. Excelente. Bueno, cuéntanos. Bueno, vamos a comenzar leyendo y conociendo los objetivos que tenemos preparados para esta actividad, que son básicamente dos. El primero de ellos es que vamos a conocer características generales que hablen de la diversidad cultural de los pueblos originarios, y esto lo vamos a hacer a través del análisis de fuentes iconográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver imágenes, fotografías, grabados, todo muy visual. Y el segundo objetivo que vamos a abordar en esta charla es que vamos a relacionar las principales características geográficas donde habitan algunos pueblos originarios con los recursos que se utilizaron para satisfacer distintas necesidades, como por ejemplo la alimentación, la vivienda, el abrigo. ¿Qué relacionan entre el territorio y cómo se satisfacían estas necesidades? Para eso vamos a ver primero, lo primero que vamos a hacer es observar este mapa de pueblos originarios, que es un mapa muy común, que podemos encontrar en los libros de textos escolares, o en internet, en un atlas. Lo importante de la observación de este mapa de Chile, que está dividido en dos, es que podemos establecer que los pueblos originarios han habitado todo el territorio que hoy día conocemos como Chile, a lo largo y ancho. Siempre han habitado en nuestro territorio. Por ejemplo, en el norte está el pueblo Aymara, el Quechua, el Icanantay, hasta el extremo sur, donde hace mucho frío, con los pueblos Cahuéscar y el pueblo Yagán. También se han habitado de Mara Cordillera, el pueblo Rapanui, en medio del Océano Pacífico, hasta los pueblos que habitan en la Cordillera de los Andes. Todo el territorio que conocemos como Chile, siempre ha sido habitado por comunidades originales. Y este análisis lo vamos a realizar por medio de tres visitas distintas. Vamos a hablar acerca de tres temas. El primero de ellos va a ser el tiempo histórico. El segundo va a ser el espacio geográfico, donde ahí nos vamos a ampliar un poco más. Y vamos a finalizar hablando de algunas características de la herencia cultural de los pueblos originales. ¿Te parece que comenzamos con el tiempo histórico? Por favor, démosle. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de el tiempo histórico. Mira, José Ignacio, ¿reconoces algunas de estas imágenes que vemos aquí? Las reconozco todas porque es parte de nuestra muestra permanente Chile, de geográfico. Hay tandeogramas, hay objetos, hay una canoa que es muy conocida. Exactamente. Seguramente también lo reconocen algunas de las amigas y amigos que nos están viendo. Sí, yo creo que las niñas y los niños que han visitado el museo se deben acordar de este lugar. Y quienes no han tenido la oportunidad, les contamos, como dice José Ignacio, que son parte de la exhibición permanente del Chile biogeográfico. Por ejemplo, encontramos el poblado andino. La segunda imagen hace relación a la cultura concagua, que es algunos objetos que han trabajado y se relacionan con la cultura concagua. El tercero hace referencia específicamente a el pueblo chango. Y esta cuarta imagen es una embarcación del pueblo yalán. Ahora tengo una pregunta, una pregunta desafiante, José Ignacio, a ver si nos puedes ayudar. Tú podrías decirnos, ¿tú podrías decirnos o señalar en qué periodo habitaron ellos? ¿Habrán habitado todos juntos en el mismo espacio de tiempo? ¿Unos antes y otros después? ¿Cómo será eso? O sea, conociendo, yo creo que habitaron todos en tiempos distintos. Me da la impresión. ¿Cierto? Sí, me da la impresión que es así, digamos, que no estaban todos juntos a un mismo momento, sino que se reparten a lo largo del tiempo pasado. Muy bien. Eso es lo que vamos a reconocer ahora. El tiempo histórico, que es distinto para cada sociedad, para cada cultura. Y lo vamos a hacer a través de la observación de una herramienta que nosotros conocemos muy bien, que se llama línea de tiempo, y es una herramienta gráfica, visual, que nos va a permitir hacer una escala temporal para poder ver cuánto tiempo habitó cada sociedad. Entonces, si nosotros vemos, aquí en el lado derecho, este es el presente. Y entre más nos vamos hacia el lado izquierdo, vamos a ir remontándonos a un pasado más lejano. Mil, dos mil años atrás, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil años atrás. Vamos a ver algunos ejemplos de el tiempo histórico, porque todas las sociedades presentes o pasadas han habitado un periodo de tiempo específico. Eso es lo que vamos a ejemplificar. El primer ejemplo nos habla acerca de los pescadores del desierto. Los pescadores del desierto habitan en el norte de Chile, en la costa, hace más de ocho mil años atrás. Mira, dice que el comienzo de la línea de los pescadores está cerca del ocho mil. Ah, bastante atrás, bastante atrás. Sí, muy atrás, ¿cierto? Se han extendido durante todo este tiempo en la costa norte. Podemos identificar que hace siete mil, ocho mil años atrás había una cultura muy famosa que el museo tuvo una gran exhibición de ellos. Ah, tengo que adivinar. No, yo creo que son los chinchorros. Claro, la cultura chinchorros. De tanta antigüedad. Una cultura milenaria, ¿cierto? Sí, que tuvimos nuestra exposición chinchorros trascender a la muerte. Exactamente. Hace poco tiempo en el museo. Y está también mirando. De hecho, está atrás tuyo. Exactamente. Está aquí, o aquí. Ahí. Ahí. Ahí cuando la teníamos vigente en nuestro salón central. Sí, exactamente. Y ese mismo espacio geográfico ha sido habitado por distintas sociedades que han heredado el estilo de vida marítimo. Por eso es que en este lugar del norte de Chile se ha extendido tantos años y tantos milenios este estilo de vida. Vamos a ver otro ejemplo. La cultura cahuéscar, que es una cultura caonea del extremo sur, está presente en los canales australes desarrollando su estilo de vida aproximadamente hace seis mil años atrás y todavía está presente, muy, muy viva. Por eso es que aparece aquí esta flechita como que sigue presente y se proyecta hacia el futuro, ¿cierto? Y aquí apareció un ejemplo distinto, mira José Ignacio. Una rayita más cortita. Claro. Es porque es más reciente. ¿Qué significará esto que sea más cortita que las demás? O quizás que no se sabe tanto de ellos, ¿no? Quizás no hay tanta evidencia para datarlos más atrás, o no en el tiempo. Claro, puede ser. Lo que sí tenemos claro es que esta rayita, como es más pequeña, se relaciona con un periodo de tiempo más corto. Exacto. Específicamente la cultura concagua se desarrolló en la zona central, fueron poblaciones autóctonas desarrolladas entre el siglo X y el XVI, es decir, entre el 900 y el 1500. Son seis siglos, que no es un tiempo corto, pero que si lo comparamos con los milenarios pescadores del desierto y cahuéscar, se ve un poquito más corto. Sí, es como la Edad Media. La Edad Media es como así. Otro ejemplo. Claro, la Edad Media que generan las líneas de tiempo se ve corto, pero no es un periodo de tiempo corto. Claro. Otro ejemplo es la cultura mapuche. La cultura mapuche, que es el pueblo originario más grande que conocemos hoy en día, está presente en el territorio centro-sur del país desde el siglo XVI, cuando distintas tribus se unificaron ante la invasión española. Y por supuesto que está presente hoy en día. Así es. Sí, el último ejemplo que vamos a ver es la cultura aymara. La cultura aymara, tal como aparece en esta línea que está entre medio del 1000 y del 2000, se unifica también en el siglo XV, luego de la caída de Tahuciahuacu, es en el norte de Chile, en el sur de Perú y Bolivia, porque es una cultura andina. Por lo tanto, está presente como cultura aymara desde aproximadamente el 1400 en adelante. Ahora que nosotros tenemos esta gráfica completa y esta visión completa, podemos entender que cuando hablamos de pueblos originarios no estamos hablando de un solo periodo de tiempo, sino que cada sociedad transcurre en tiempos distintos. Por ejemplo, ya lo vimos, los pescadores y los caoneros son culturas milenarias y vemos aquí que los aymara y los mapuche están unificados y presentes en el territorio hace un poco menos tiempo. Por lo tanto, pueblos originarios, cuando nos preguntamos cuándo, tenemos que decir y preguntarnos antes de quiénes estamos hablando. No es un solo tiempo histórico. Ahora que ya vimos el cuándo, te invito a ver nuestro segundo objetivo que es el cómo y el dónde, que es el espacio geográfico. Perfecto. Y aquí nos va a ayudar, José Ignacio, a ver si nos puedes identificar algunos de los territorios que nosotros estamos viendo. Bueno, mire, yo creo que hay unos que son bien icónicos. Hacia el costado derecho tenemos las Torres del Paine, hay en la zona austral de nuestro país, en el costado, al contrario, en el costado izquierdo tenemos un volcán del altiplano, que puede ser como, no sé, no creo que sea en la Cochungará, pero se parece. También está el desierto, la costa, también, hay un paisaje, un bosque araucario que está bastante bonito. Bonito. Sí, distintos lugares de nuestro país. Bonitos países. Y esta es una característica que podemos disfrutar gracias a la gran longitudinalidad de Chile, donde es un país tan largo, podemos tener desierto, altiplano, gracias a la cordillera de los Andes, hay zonas mediterráneas, templadas, y la Patagonia que tiene unas características geográficas y climatológicas únicas, y esta longitud y esta cara al Océano Pacífico nos permite tener miles de kilómetros de costa en contacto también con el mar. Los pueblos originarios han habitado todos estos espacios y han adaptado técnicas y herramientas para convivir en las distintas características geográficas y climatológicas. Así podemos encontrar distintos modos de vida según el espacio donde nos estamos encontrando. Me da la impresión que habían algunas preguntas con respecto al modo de vida. Claro, a ver, nos llegaron preguntas sobre, por ejemplo, a propósito específicamente de los modos de vida, nos pregunta Rocío de la Fuente del Colegio Carlos Bovía, nos pregunta ¿cuáles son las diferencias de los pueblos nómades y sedentarios? Ah, qué buena pregunta la que nos hace Rocío, porque ya que estamos hablando desde el espacio geográfico y cómo interactuamos con el entorno y el modo de vida, una diferencia base es comprender quiénes son los nómades y quiénes son los sedentarios. Invito entonces a las niñas y los niños que nos están viendo y a Rocío a poner atención ahora porque vamos a hablar específicamente de eso. Vamos a partir con los nómades. Los nómades, las culturas que llevan una vida nómade, tienen como principal característica en no estar asentados permanentemente en un lugar. Es decir, nos trasladamos siempre de espacio. Es como que si nosotros nos cambiáramos de casa constantemente. Y una cultura que tenía un estilo de vida nómade es justamente la cultura Selknam, que sabemos y relacionamos con la isla grande, Tierra del Fuego, al extremo sur de Chile. Aquí vemos una foto, una imagen de un pueblo Selknam caminando por las costas de la Tierra del Fuego a principios del siglo XX. Y esto puede graficar muy bien lo que significa ser nómade, el caminar, el moverse constantemente. ¿Te gustaría tener un estilo de vida así? No tanto en realidad, yo diría que soy más sedentario. Yo soy menos transportable, por así decirlo. Claro, porque si nosotros nos vamos a cambiar constantemente de lugar, tenemos que tener algunos resguardos porque yo tengo que llevar conmigo las cosas que necesito. Si tú tuvieras que por obligación ser nómada y cambiarte constantemente de casa, ¿qué pensarías que es importante llevar contigo? Bueno, yo creo que las cosas básicas para mi supervivencia, digamos, y también quizás implementos para instalarme en cualquier lugar y que sean fácilmente transportables. No llevarme nada pesado, siempre viajar liviano se me da la impresión. Exactamente, José Ignacio, es justamente la práctica que era habitual en los modos de vida nómada. Por ejemplo, vamos graficando, observando esta fotografía a Oniken, que es un pueblo que habitó las campas del Estrecho de Magallanes, que también es un pueblo nómada y que puede evidenciarse sus refugios, es decir, en los lugares donde ellos se resguardaban del frío, donde podían descansar, que están hechos de cuero, también tienen varas, vemos que son de madera, pero que en general se ven muy livianas, ¿cierto? Claro, que se pueden poner en cualquier parte, digamos, desarmar y transportar, ir transportando. Sí, y que yo puedo transportar, que puedo llevar conmigo, entonces una característica fundamental del modo de vida nómada es que sus viviendas son ligeras y son fácilmente transportadas, tengo que ser práctico para poder moverme constantemente. Y vamos a ver cuál es la economía de los pueblos nómades, porque se tienen que alimentar de alguna forma. Y vemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla una fotografía también celina. ¿Me puedes ayudar, José Ignacio, a ver qué están haciendo estas personas? Yo diría que están pareciera que están cazando, que están con arco, con flecha, yo diría que están preparándose para cazar algún alimento. Exactamente. Sí, y tal como dice aquí el pie de foto, dice poses para el uso del arco y flecha cércima, una fotografía de Martín buscinde de principios del siglo XX. Y si están con arco y flecha y están cazando, podemos entender que una base de su alimentación era la caza. La caza de animales como el guanaco, por ejemplo, y otras fuentes de energía, podemos reducirlas de este grupo cahuéscar que está en una canoa en el lado derecho. ¿Qué podría hacer? Sí, muy bien. ¿Qué podría hacer? Yo podría decir que es pesca, yo diría que pesca naturalmente. Sí, naturalmente, entonces vemos que los pueblos nómades cazan y pescan como este grupo cahuéscar, pero no todo en la vida es carne. Necesitamos algunos vegetales, ¿cierto? Exactamente. Necesitamos vegetales, por lo tanto, esta economía nosotros le vamos a llamar cazadora-recolectora, porque parte importante de su dieta consistía también en recolectar tubérculos, frutas, semillas, raíces, que nos complementaron la dieta con vegetales. Entonces, en síntesis, sabemos que los pueblos nómades se mueven de un lugar a otro constantemente, que sus viviendas son ligeras porque necesitamos transportarlas, y que la base de su economía es cazar y recolectar para poder alimentarlos. Ahora, vamos a ver las características de los modos de vida sedentarios. los sedentarios en el otro extremo van a establecerse en un lugar fijo, es un modo de vida que tiene un lugar estable, por tanto, ya no necesito que mis viviendas sean tan ligeras, todo lo contrario, son duraderas, son fuertes. Como estos ejemplos que presentamos aquí, la vivienda Aymara, pueblo andino del norte del país, que la cuta se caracteriza porque tiene ladrillo, está hecha de adobe, de ladrillo de adobe, de piedra también pueden ser, tiene un tejado a dos aguas con vidas de madera y el techo está cubierto por paja y también por adobe, por barro. Oye, José Ignacio y niñas y niñas que nos están viendo en la casa, ¿qué podemos ver de esta vivienda? Veo la puerta, ¿cierto? Sí. ¿La ves? Se ve una puerta, sí. ¿Y qué no ves? ¿Qué no hay? Poquitas ventanas porque no, pareciera que no hay... Pareciera que no hay ventanas, ¿cierto? O no tenían o eran muy pequeñitas y eso es porque en el altiplano hace mucho frío en la noche, por lo tanto una forma de protegernos del frío es evitar tener ventanas. Las putas también son rectangulares como la vemos acá. Otro ejemplo de modo de vida sedentario y de vivienda sedentaria es la ruca mapuche. La ruca está hecha con materiales propios de la zona centro-sur como por ejemplo el avellano, el laurel, el canelo y puede tener vigas también fuertes y pesadas de roble, por ejemplo. La ruca a diferencia de la aguda es redonda u ovalada. ¿Se podrá mover este tipo de casas? ¿Te imaginas moviendo una uta? No, 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 no. Sería que más bien una construcción más sólida y que es como tú decías, para quedarse en un lugar, para vivir, establecerse. Exactamente. Sí, hijo, esta vivienda no se puede mover a diferencia de las que vimos recién de los nómades. Y si los sedentarios tienen formas de construir sus casas distintas, también tienen una economía distinta, la forma de abastecerse de alimentos. Si yo ya estoy quietito, con mi casa lista, ¿será necesario que tenga que caminar kilómetros y kilómetros para cazar o para ir recolectando algunos vegetales o podríamos tener otras formas de conseguir los alimentos? Yo creo que no, en ese sentido me pareciera que ya uno pueda aspirar a tener una huerta o algo así, o cultivar. Exactamente. Para no tener que moverse tanto y tener el flujo de comida más permanente. O criar animales, por ejemplo, podemos criarlos cerca de nuestras viviendas y esa es la base de la alimentación de los pueblos sedentarios, pueden criar animales y también la agricultura. La agricultura es la siembra y la cosecha de alimentos y como vimos, Chile tiene distintos paisajes y distintos climas, por lo tanto se han desarrollado distintas técnicas de agricultura según el lugar donde estemos posicionados. Vamos a hablar de dos ejemplos de agricultura distinta. La primera, aquí a la izquierda, es una terraza de cultivo que es propia de las culturas andinas, en este caso, Atacameño. Esta terraza de cultivo son distintos pisos, si podemos observar la fotografía, en donde se van cultivando los alimentos. Si fuéramos un gigante sería como una escalera, ¿cierto? ¿Se ven como una escalera? Sí, sí, sí. Y se desarrollan, se trabajan en las laderas de los cerros. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ahorran estas terrazas de cultivo? Si miras, por acá igual está más plano. ¿Por qué hay terrazas? Bueno, porque yo creo que tiene que ver con ahorrar agua y aprovecharla bien. Sí, porque el norte de Chile tiene una escasez hídrica, ¿cierto? Así es. Hay poquita agua disponible. Hay poquita agua disponible y para poder ocupar esta agua lo mejor posible, como tú lo dices, es que se va drenando el agua de los espacios más altos hacia los más bajos para poder aprovechar este recurso tan escaso. ¿Cómo en la zona centro-sur no tenemos tanta dificultad con el agua es que es más común ver las huertas? Las huertas son espacios de cultivo que pueden ser colectivos o que también nosotros podemos tener en nuestras casas o también en nuestros departamentos. Hoy día existe un boom con las huertas, ¿cierto? Así es. Están en todos lados. Incluso hay museos con huertas, por ejemplo. Hay museos con huertas y hay museos que hacen una gran labor educativa con las huertas como el Museo de la Educación, nuestros vecinos de... Sí, el Dabaroyungay del Circuito Cultura, un gran sacudio de ellos. Ellos son expertos en huertas. Son expertos en huertas, justamente, y precisamente hacen este trabajo de los comunitarios en la huerta. Así es. Si la huerta es un recurso sumamente importante porque en ella nosotros podemos tenerla cerquita de la casa, si es una huerta individual o podemos tenerla en un lugar más colectivo si es que la compartimos con distintas personas y podemos plantar hortalizas, hierbas, medicinales, en general alimentos o en general alimentos que podemos y necesitamos utilizar de forma más directa. Entonces, para terminar con el tema de la agricultura, yo veo que aquí, por ejemplo, esta huerta a las penches están trabajando esta mujer con esta pequeña niña o que esta terraza de cultivo que hablamos de Atacameña no es que llegamos un día y eso estaba así, sino que se necesita mucho trabajo para tener esta terraza. La agricultura entonces en sí necesita de mucho trabajo. Necesitamos preparar el terreno, armar el espacio donde vamos a plantar, necesitamos plantar, después ir desmanezando para que las plantitas o las semillas crezcan sanas, necesitamos regarlas y después cosecharlas. Esto es mucho trabajo. Por lo tanto, siempre, siempre vamos a relacionar la agricultura con el sedentarismo porque necesitamos estar ahí cerquita de nuestros cultivos para que estos puedan crecer y nosotros podamos cosecharlos y disfrutar de sus beneficios. y eso entonces esperamos que Rocío haya podido diferenciar entre las culturas nómades y las sedentarias y para eso le tenemos un desafío. Ah, ya. ¿Estás con ánimo de desafío, José Ignacio? Veamos, a ver qué tienes preparado. Este desafío se llama nómades o sedentarias y la idea es que yo les voy a mostrar dos imágenes. Una imagen nómada y la otra sedentaria. Y a partir de todo lo que nosotros conversamos van a tener que identificar cuál es la nómada y cuál es el sedentario. Así de fácil. Vamos a verla. Ya, vamos a dar un tiempo de observación y después les voy a dar una pista. Tú me avisas, José Ignacio, si necesitas la pista. ¿Ya? A ver, dame la pista porque también quizás nuestros amigos y amigas que nos están mirando también la pueden necesitar. Dice la pista. Fíjate en la estructura de la vivienda y en los objetos que están alrededor y son ocupados por las personas. ¿Son livianos o pesados? Ahí me queda bastante más claro. ¿Sí? ¿Tienen la respuesta? ¿La compartimos o puedes darme una idea? A ver, yo creo que ya sé. A ver si la gente que nos está mirando también, si quiere dejarle la respuesta en los comentarios también puede ser. Me da la impresión y según lo que estamos hablando sobre todo el tema de las viviendas y el tema de la alimentación, como se ve, como tienen sus alimentos, yo diría que el de la izquierda es sedentario y la ilustración de la derecha habla de un pueblo más nómade. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que ellos le dan más nómade? Por ejemplo, ¿qué te fijaste? Me fijé en que están pescando, están pescando, están recolectando alimentos y además llevan cosas, transportan cosas. en la imagen de la izquierda hay una persona que está al interior, pareciera que puede ser de una ruca como la que hablábamos recién, o de una vivienda más establecida, ya con ya con composta del interior, digamos, es como decir que es la casa de alguien. Sí, y mira, fijémonos aquí, por ejemplo, en esta estructura, ya, no vamos a decir cuál es, solo estamos dando la pista donde hay que cesar. Ah, claro. En esta estructura, del techo, los materiales, los materiales, dijimos que hay que fijarse en los objetos alrededor, esto será transportable fácilmente, yo creo que no, por el contrario, aquí fijémonos en la estructura de la vivienda, tú te fijaste y lo dijiste muy bien, están pescando, están moviendo cosas, yo creo que ya en la casa saben cuáles cuáles. Yo también creo. Pero que nos cuenten, que nos cuenten y si tienen más preguntas o dudas, también nos pueden dejar consultas en los comentarios. Absolutamente, los vamos a leer. Bueno, ya que conversamos acerca de los modos de habitar el territorio, podemos habitarlos de forma nómada o sedentaria, ahora los voy a invitar a que recorramos tres espacios geográficos de Chile. Vamos a hacer un viaje por tres lugares y vamos a caracterizar este entorno y a la vez vamos a hablar acerca de algunas herramientas o cultura material que los pueblos originarios han desarrollado a partir del entorno donde se encuentran. ¿Te gusta ir a la playa, José Ignacio? Sí, sí, bueno, que no se puede, uno lo echa de menos, pero sí, no tengo ningún problema con la playa. Estupendo, entonces te voy a invitar a ir al mar, a conversar acerca de las sociedades que están vinculadas al mar, a nuestra gran costa que nosotros tenemos y disfrutamos como país. Habíamos hablado un poquito acerca de los pescadores del desierto, habíamos dicho que esta tradición comienza 7.000, 8.000 años atrás con la cultura chinchorro, cuando llegan los españoles a América, a Chile específicamente, nombran a la cultura que estaba asentada ahí como changos y hoy en día hay pescadores del desierto que son herederos de toda esta cultura marítima del norte de Chile. Más al sur podemos reconocer a los chonos que los vinculamos harto con el archipiélago de Chiloé, pero ahí no termina ni finaliza todo, a pesar de que vamos más hacia el sur hace más frío, ¿cierto? Es más difícil venir ahí. Es claro, y en el mar sobre todo. Y en el mar sobre todo con temperaturas muy bajas, aún así los pueblos originarios han habitado todos sus terrenos, por ejemplo, al sur, vecinos del sur de los chonos son los cahuéscas y más al sur en el estrecho de Magallanes podemos encontrar la cultura yagán. No solamente en la costa de Chile sino que recordemos que en el medio del Océano Pacífico también se encuentra la cultura Rapanumi. Estas sociedades que están vinculadas al mar han desarrollado distintas herramientas, técnicas, materiales para poder llevar a cabo su vida. ¿Qué te imaginas tú que pueden haber construido o desarrollado? Yo creo que lo necesario para estar en el mar quizás que son las embarcaciones. Claro, como aparece aquí, ¿cierto? Exacto. como las embarcaciones. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de embarcaciones. El primero que vemos aquí en el lado izquierdo es una balsa de cuero de lobo que es una construcción característica del mundo chango y que es cuero de lobo que está inflado y que luego es cosido, es unido con cactus, con nervios, con tendones y se armaba también aquí una armazón justamente de madera para poder soportar la carga que podía llevar la persona y propiamente tal al navegante. Esta es una foto muy interesante, es del archivo Niemeyer del Museo Nacional de Historia Natural y nos muestra el último constructor de balsa de cuero de lobo que es conocido que es del año 66. Por otro lado hay una embarcación que yo la veo distinta o no. Sin duda que tiene otras características y es más, pareciera más grande primero, para empezar. No, parece inflada. No, 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 es de otro material, yo creo que debe ser de madera o algo así. Exactamente. Esta es una dalka que es la embarcación principal de los chonos que habíamos dicho que habitaban en el archipiélago o alrededor del archipiélago Chiloé y que está hecho justamente con madera. Es mucho más grande si vemos la proporción de la balsa cuero de lobo donde cae una persona con su carga, la dalka puede caer hasta 12 remeros. Es mucho más grande. Y estaba hecha específicamente para poder transitar entre los fiornos, las islas del sur de Chile. Esta dalka fue un objeto de exportación para el mundo chono porque los cahuéscas que vimos que son sus vecinos del sur desplazaron la embarcación que era de corteza de árbol que ellos utilizaban por la dalka. Les pareció un objeto muy bueno. Más práctico. Más práctico. Vamos a ver algunos ejemplos de herramientas que no son embarcaciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un arpón yagán. El arpón yagán es esta herramienta que nosotros vemos que es filudita aquí, muy chudita, que va asociada actualmente a una barra y sirve para tezcar en el mar. Otro ejemplo de herramientas vinculadas a las sociedades del mar es el descansuelo rapanui. El descansuelo rapanui es tan negro porque les tenemos una sorpresa a las niñas y a las niñas que les están viendo. Mira. ¿No puedes contar qué es esto, José Ignacio? Bueno, ese es nuestro repositorio de Sketchfab donde están nuestras colecciones en 3D digitalizadas y la gente las puede mirar, las puede dar vuelta y verlas en detalle casi como si lo estuvieran tomando con la mano. Incluso más. Exacto, miren la cantidad de detalles que podemos observar. Es importante decir que es libre, ¿cierto? Exacto, es libre, la gente lo puede descargar y si tienen por ejemplo una impresora 3D en su casa también la pueden imprimir y la van a imprimir con mucho detalle. Mucho detalle porque están todos los detalles que nosotros estamos viendo aquí. Estábamos hablando de que este es un anzuelo de la cultura rapanui que sirve para enganchar los pecesitos para poder pescarlos. Está hecho de piedra pulida y se llama mangai, es un nombre originario. No solamente es una herramienta para poder pescar sino que también es un símbolo de poder. Ah, perfecto. Mira, y aquí aparece el número 1 que es muy interesante también para que veamos algunos detalles. Dice que esta es el área de amarre del anzuelo, es decir, aquí se enlazaba el hilo de pesca para poder lanzarlo al mar y poder pescar. ¿Vamos a ver otra? Ya. Vamos a ver en esta ocasión otro objeto vinculado a las sociedades del mar, específicamente este es un cesto chinchorro. Sí. Ahí se ve, perfecto, ¿cierto? Es súper bien. Este es un cesto chinchorro que está hecho con fibra vegetal, es decir, es trenzado con totora, con jumbillo, los materiales, todos los recursos que se tenían en ese periodo, estamos hablando de hace muchos, muchos años atrás, en la costa norte de Chile y sirve para contener, acordémonos que si somos cazadores, recolectores, si pescamos, si mariscamos, necesitamos contener nuestros alimentos. Llevarlos, bueno, sí. Claro, transportarlos, llevarlos, y este cesto de chinchorro es tan antiguo que incluso su fabricación es anterior a la alufalería. Estos son de los primeros contenedores que son trenzados con fibra vegetal. Y también los podemos encontrar en Sketchfab que tiene una aplicación maravillosa, pedagógica para los profesores que la quieran utilizar libremente o si en la casa quieren aprender más acerca de colecciones del museo pueden disfrutar entrando a Sketchfab. Vamos a compartir los links de estos objetos que estamos viendo los vamos a compartir en la descripción del video para que también la gente los pueda ver en su casa. Exactamente, muy bien. Ahora, hablamos ya acerca de algunas herramientas que podemos encontrar en los pueblos originarios que están vinculados a las sociedades, al mar. Te invito a viajar a otro lado. En este lado hay que llevar short para el día y abrigo para la noche. Ah, se me imagina que es como caluroso de día, muy frío de noche y eso solamente pareciera que es el desierto de Atacama. Así es, vamos a ir al norte y vamos a conversar acerca de las sociedades andinas. Dentro de las sociedades andinas nosotros podemos reconocer la cultura aymara, la cultura quechua, la cultura licanantay y la cultura koya. Todas ellas vinculadas al desierto y a la cordillera, como lo estábamos diciendo recién, entonces, son lugares muy, muy fríos de noche y calurosos de día. En general, las culturas andinas se vinculan también a la ganadería de camélidos. ¿Conoces algún camélido? Claro, las llamas, las alpacas. Eso, muy bien. Las llamas, las alpacas son una asociación muy grande que han hecho las culturas andinas porque ellas entregan fuentes tanto de alimentación como de abrigo, puesto que sus lanas han permitido hilar y tejer complejas y decoradas piezas textiles, como lo que vemos que están haciendo aquí las tejedoras. Mira este telar, este se llama telar de cintura y justamente tiene un cinturón que se abrocha la cintura de la tejedora y su posición es sentada o acuclillada de rodillas para poder fijar la urbidumbre y desarrollar este arte textil tan característico de la región andina. ¿Te parece? ¿Te gustaría conocer algunos ejemplos? Me encantaría. Vamos a ver algunos ejemplos de esta maravillosa práctica andina. Aquí vemos una chuspa. Una chuspa es un pequeño bolso que está obviamente tejido con lana de camélido que se utiliza para llevar algunas hierbas como por ejemplo la coca que es una hierba muy utilizada en el norte y en general en las zonas andinas. Para la altura. Para la altura, exactamente. Un arce. y como dijimos que hace tanto frío a veces puede hacer hasta menos 5 grados en el altiplano es que aquí tenemos un gorro atacameño que tiene una forma de boina que nos sirve para abrigar la cabeza y para pasar las frías noches en el altiplano no solamente para abrigarnos sino que también tiene parte de la cosmovisión y la forma de entender el mundo de entender la vida a través todo eso impreso a través de los textiles y la decoración que se realizan en los bolsos en los aguayos en los gorros en todo lo que tiene que ver con el textil andino. Ahora nos queda una parte de Chile que vamos a ir a conocer es decir vamos a acercarnos hacia donde estamos nosotros. Ah perfecto hacia la zona central. Sí, hacia la zona central y vamos a ir a la zona central específicamente a hablar acerca de las sociedades agroalfareras como por ejemplo la cultura mapuche y la cultura viaguita. Sabemos que la alfarería y la agricultura no son características propias únicas del pueblo mapuche y del viaguita sabemos lo decimos recién que en la zona andina también hay agricultura pero en esta ocasión vamos a destacar algunos objetos relacionados con la agroalfarería de la zona central. ¿Qué significa agroalfarería? ¿Qué suena esta palabra José Ignacio? Yo creo que es una mezcla entre agricultura y alfarería. Ambas prácticas. Ambas prácticas. Muy bien, exactamente. La alfarería ya habíamos hablado acerca de la agricultura y la alfarería la podemos definir como el arte de desarrollar objetos con barro cocido. Y si vamos a hablar de alfarería no podemos no hablar del pueblo de Aguita. ¿Cierto? Y vamos a ver al tiro como que estas piezas que si están en negro nos dicen que es porque están en sketchbook. Aquí hay un pucco. El pucco es un plato de Aguita que en general va a responder a algunas de las necesidades de por qué esta cultura desarrolló la alfarería y es satisfacer necesidades cotidianas como por ejemplo la cocción de alimentos o contener guardar líquidos comida etcétera. Y no se quedó solamente con el desarrollo de la alfarería para para guardar o mantener y desarrollar un complejo patrón de decorados como vemos por ejemplo este pucco que tiene un decorado geométrico en zigzag específicamente y que nos puede servir ya dijimos como plato para guardar o contener alimentos. Pero si estamos hablando de alfarería de Aguita hay quizás un rey de la alfarería de Aguita. Yo creo que las niñas y las niñas lo conocen en la casa. También crees. ¿Tú también crees? Vamos a ver uno de los elementos más identificatorios de la cultura de Aguita que es precisamente el jarropato tiene una figura zoomorfa eso quiere decir que tiene forma de animal en este caso precisamente de paquito para que veamos que la alfarería no es solamente práctica sino que también hay una decoración compleja en su desarrollo. Las más decoradas precisamente se utilizaban para festividades o en ocasiones punentes. Y vamos a resaltar algunos colores de la alfarería de Aguita como es el rojo el negro y el blanco como vemos aquí en este jarrito opaco. Lo importante del sketchpack que podemos aprovechar de contarle a todos quienes nos están viendo es que no es un solo jarropato que pueden ver sino que hay una colección completa de alfarería. Exactamente tenemos una colección entera de objetos de la antropología donde están los jarropatos también hay pasijas también hay muchas cosas interesantes que pueden ver ahí en nuestro repositorio. Y que como dijiste muy bien la pueden descargar para trabajar en su casa si es que tienen la posibilidad de tener una impresora 3D. Claro. Bueno entonces hablamos ya acerca de la alfarería y vamos a destacar algunas herramientas que se han desarrollado para llevar a cabo la agricultura porque dijimos que la agricultura necesita trabajo para poder llevarla a cabo y algunas de las herramientas que se han desarrollado en la zona central por ejemplo es este asadón de rosar que está aquí abajito a la derecha que es precisamente Huillich. El asadón de rosar se utiliza para abrir la tierra cuando la tierra está dura o necesitamos sacar raíces para sacar malezas para cuidar nuestra huerta o el lugar donde tengamos nuestras plantaciones por lo tanto es muy importante para la mantención y el trabajo vinculado con la agricultura y por otro lado vemos aquí una mujer mapuche que está con una herramienta que es la que está acá que se llama Cusi el Cusi es una piedra de moler moler principalmente maíz en este caso es decir para todo el proceso posterior de la cosecha de los alimentos ya que hicimos un recorrido por las sociedades vinculadas al mar por los pueblos andinos y ahora por la zona central tenemos un desafío para quienes nos están viendo en la casa y para José Ignacio que nos va a ayudar a jugar veamos dice el desafío asocia cada objeto a su territorio entonces vamos a tener dos columnas la primera de ellas son los objetos el primero es la sala o la salón de rosar que ya nos lo nombramos y dijimos para qué sirve ¿verdad? para poder trabajar la tierra en la agricultura el segundo es un aguayo que es un textil decorado que nos puede servir como abrigo como mochila o como decoración y el tercero y último es un arpón que aquí vemos a una persona utilizando el arpón para pescar y porque el otro lado tenemos algunos territorios está el altiplano tenemos la costa y la zona central y que específicamente esta fotografía es de Cañete entonces el desafío está instalado ¿dónde se ocupa o en qué espacio geográfico podemos relacionar cada objeto? a ver se me imagina que bueno la asada como tú lo dijiste previamente es una herramienta para la agricultura entonces yo me imagino que debe ser en la zona de Cañete digamos donde hay tierras de cultivo eso me imagino yo en un principio y el aguayo me pinca también creo yo que es del norte de nuestro país y lo asociaría más a la primera imagen de la columna derecha que es el altiplano ¿y el arpón? bueno como vemos ahí la persona está arriba de una embarcación en el mar lo asocio ahí también con la costa porque por ahí esa es mi son mis respuestas esa es la propuesta eso es lo que yo creo lo que yo creo que puede ser yo creo que estás muy bien yo creo que estás muy bien y vamos a dejar que en la casa resuelvan este acertijo ¿ya? pero yo creo que las pistas y los argumentos que dicen son muy válidos así que hay que escuchar lo que dijo José Ignacio que ha puesto mucha atención en esta charla nos vamos al final que es el último objetivo que les comenté que íbamos a trabajar que es la herencia cultural ¿te parece? por supuesto bueno aquí nosotros vamos a conversar acerca de cómo se heredan estas prácticas culturales y lo beneficiados que somos todos nosotros de la riqueza cultural de los pueblos originales y para eso vamos a partir leyendo la entrevista del profesor Nekun Pai Nemal a quien se le preguntó ¿cómo describiría la situación actual de los pueblos indígenas? ¿tú me podrías ayudar a leer? claro 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 a ver bueno la entrevista de Nekun Pai Nemal la pregunta es ¿cómo describiría la situación actual de los pueblos indígenas? y él dice los pueblos indígenas en Chile están presentes en el campo y la ciudad podemos ver comunidades indígenas en los campos del sur de Chile viviendo en un sistema que trata de mantener ciertos elementos tradicionales como técnicas antiguas por otra parte existen las comunidades mapuche urbanas por ejemplo en Loprado la Florida Maipú Peñalolén y San Bernardo en Santiago hemos visto que algo necesario para que se mantengan las tradiciones en una comunidad es la existencia de alguna persona mayor que son finalmente los guardianes de las tradiciones exacto muchas gracias José Ignacio muy bien vamos a destacar dos ideas que nos dijo el profesor Nekun y que tú leíste recién la primera de ellas es que nos plantea que las comunidades indígenas están presentes en el campo como en la ciudad eso es muy importante que lo tengamos claro y lo entendamos si bien las comunidades originarias están en el campo están en la cordillera pueden estar en esos espacios también viven con nosotros también viven en las ciudades en los lugares más modernos más contemporáneos no son y no tenemos que verlos como un otro que están lejanos que están distantes que están aislados sino que viven con nosotros en la ciudad y en las zonas rurales también y por otro lado él nos plantea que para que las tradiciones se mantengan vivas hay que tiene que haber una persona mayor ¿por qué será importante esa persona mayor? ¿por qué son tan importantes los abuelitos las abuelitas las personas que han vivido más? ¿qué crees tú? porque creo que aparte como dice el párrafo que son los guardianes de las tradiciones ellos las conocen y las transmiten le dan la impresión exactamente los pueblos originarios en general todos nosotros le debemos mucho a las generaciones mayores y a los adultos mayores porque son ellos quienes nos transmiten quienes nos enseñan las tradiciones más antiguas la cultura en general y a las personas mayores que transmiten de generación en generación este saber este conocimiento le debemos por ejemplo algunas cosas de las que hemos hablado recién como que se mantenga la crianza de cameleos en el altiplano o la tradición textil en el mundo mapuche todas las técnicas y las características que nosotros revisamos en esta charla son del presente que tienen un arraigo y un origen en el pasado y que se han mantenido hasta el día de hoy estamos hablando de cosas que sucedieron necesariamente en el pasado y se quedaron ahí sino que están transmitidas de generación en generación y han llegado hasta nuestros días vivas pero no solamente la cultura y la riqueza tradicional mapuche queda en relación a las comunidades sino que todos nosotros aunque no tengamos una relación directa con alguna comunidad indígena o originaria somos beneficiarios de esa herencia cultural ¿dónde crees tú José Ignacio? ayúdame que podemos disfrutar o vivir o utilizar esa herencia cultural a ver yo creo que por ejemplo se me ocurre que en un principio es en los nombres de los lugares claro de los lugares las comunas de las calles de las regiones de las ciudades tienen una raigambre de nuestros pueblos originarios sí exactamente los nombres de los lugares que se llaman la toponimia le deben mucho al lenguaje de distintos pueblos originarios yo aquí tengo anotados algunos por ejemplo saludos a nuestros amigos de Quique ¿sabes qué significa aquí Quique? no no sé es difícil ¿verdad? significa lugar de descanso en Aymara o acá en la zona central a la región de Higgins en Pichilemu Pichilemu es un nombre en Macudungun y significa pequeño bosque o nuestros amigos de Maipú una comuna tan poblada tan importante de la región metropolitana significa valle de tierra cultivada también en Macudungun entonces aquí no se nos puso rojo la pantalla pero también podemos hacer un desafío de que invitamos a todos quienes nos están viendo de buscar el origen y el significado del nombre de la ciudad o del pueblo donde viven de la ciudad o de la comuna y nos vamos a sorprender cuánto importantes son los pueblos originarios en nuestro día a día en el nombre de las calles en el nombre de las ciudades en todos modos está presente la lengua originaria o en las palabras que usamos muchas palabras que usamos ah mira mira que bien lo que me planteas exactamente mira dime tú si alguna vez has utilizado la palabra chala guagua guata cawin pichentún o pololo en más de una ocasión he usado todas esas palabras todas esas palabras son de uso cotidiano ¿cierto? o sea en el verano nos encanta andar con chalitas cuando nace un bebé uno dice una guaguita si me duele el estómago yo no voy donde alguien le digo me duele mucho el estómago o sea si lo podemos decir usualmente uno dice guata me duele la guatita alguna hierba para la guatita cuando tenemos hay algún problema o queremos decir algo así que hay ahí pero decimos uy que tengo el cawin bueno las primeras tres chala guagua y guata están en quecho y y cawin pichintún cuando yo te digo hoy José Ignacio te gustaría comer unas papitas fritas sí pero un poquito no pichintún un pichintún un poquito no mucho o te estás pololeando ah eso es un ejemplo eso es un ejemplo eso es un ejemplo también es algo que ocupamos todos los días y están en o sea nosotros hablamos con palabras y en lenguajes de las distintas lenguas de pueblo originario porque son muy diversas a lo mejor podríamos en otra ocasión hablar acerca de los lenguajes porque no no los nombramos en esta ocasión si a la gente también se le ocurren más palabras que yo creo que ya varios deben estar pensando en palabras cuéntenos en los comentarios a ver compártanos las que conocen sí sería ideal nos encantaría leer eso y ¿tienes hambre? un pichintún un pichintún un pichintún muy bien te voy a te vas a sorprender con lo que te voy a mostrar mira el choclo comida grande papitas claro los porotos nutritivos mucha proteína vegetal muy bueno para los para los para los para los por esta época papay si hablamos de invierno y está lloviendo al tiro uno lo que piensa es o un pedazo o puede ser también una cazuela que también lleva zapallo mira si mezclan todos los otros ingredientes claro si mezclan una cazuela con zapallo papa choclo es la base de la cazuela o porotos con zapallo también y la quinoa que es conocida y categorizada como un super alimento así mucha proteína mucha proteína muy nutritiva todos estos alimentos que nosotros estamos viendo aquí y que son de uso cotidiano se los debemos agradecer a las culturas andinas porque son ellos quienes desarrollaron su agricultura el mundo antes de que los españoles llegaran a América y reconocieran la diversidad cultural tradicional de agricultura que había en este lugar no conocía estos alimentos son exportados directamente de la tradición andina mira y justo que bueno que estamos hablando de los alimentos porque nos había llegado una pregunta y que es super relacionado nos preguntan cuáles eran los principales alimentos de los pueblos originarios mira le respondimos un poquito antes a la pregunta pero quizás no no sabíamos en la casa que estos alimentos que comemos todos los días son gracias al conocimiento específicamente esto de la cultura andina y hoy en día si uno está en Europa en Asia en cualquier parte del mundo se conoce la papa el poroto el choclo y eso es gracias al desarrollo cultural que han tenido las culturas andinas y que luego se exportaron entonces ahora estamos finalizando y vamos a hacer una síntesis de todo lo que trabajamos ¿bueno? perfecto cuando nosotros comenzamos la presentación leímos nuestro objetivo que era este que está aquí uno de ellos que era conocer las características generales que hablaran de la diversidad cultural de los pueblos originarios y lo hicimos a través del análisis de fuentes iconográficas y además utilizamos una fuente escrita la entrevista del profesor y podemos hacer una síntesis de todo lo que trabajamos podemos decir que los pueblos originarios han vivido en distintos tiempos históricos y esto lo vimos a través de la línea de tiempo en donde nos dimos cuenta que hay culturas milenarias que han estado miles de años presentes en el territorio y otras que llevan unificadas un poquito menos tiempo entonces lo importante es decir que cuando hablamos de pueblos originarios estamos hablando de distintos periodos no existe un periodo de pueblos originarios sino que cada sociedad tiene tiempos distintos ritmos distintos y que han ido heredando sus culturas sus tradiciones de forma diferente por otro lado vimos que los pueblos originarios tienen un gran arraigo con su entorno natural la forma de habitar el territorio la cultura diaria la cosmovisión todo se entiende a partir de su relación con la naturaleza lo cual por supuesto no limita su forma de expresión pero es importante destacar cómo se han adaptado y cómo fueron desarrollándose en lugares tan diversos como nosotros vimos en el altiplano o en el extremo austral donde hace tanto frío en todos los lugares desarrollaron distintas culturas a partir del entorno en donde habita y han habitado hasta el de adoro y también dijimos y terminamos diciendo que muchas costumbres diarias responden a los pueblos originarios como el lenguaje y la alimentación cotidiana y no solamente de nosotros como personas que habitamos este país sino que en general el mundo entero le le debe agradecimiento por este desarrollo de alimentos tan ricos y nutritivos como los vimos recién como el choclo la quino el zapallo de los pueblos bueno buenísimo carla yo creo que hemos quedado bien informados yo creo que ha sido una buena instancia para recrear las charlas los encuentros que teníamos los niños sobre todo las niñas y las niñas con ustedes con el área de educación recreando un tema y repasando un tema muy importante muy demandado como es importante como son nuestros pueblos originarios así que yo te quiero dar las gracias por compartir nuevamente esta charla y nada pues a los amigos y amigas que nos están viendo en la casa esperamos que lo hayan pasado bien cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión chao nos vemos